Antes de empezar con el vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Tremendo enfado de Messi con el árbitro, partido oficial 150 de Ter Stegen con el Barça. Tremendo enfado de Messi con el árbitro. El argentino le recriminó a Santiago Jaime Latre una decisión de forma vehemente al final del partido y el árbitro Aragones le amonestó. Leo Messi acabó el partido contra el Athletic de Bilbao con un tremendo enfado. La mejor prueba es que el argentino se fue a por el árbitro, Santiago Jaime Latre, para recriminarle una decisión suya. Poco antes no había visto que un disparo de Leo lo había tocado un defensa y había acabado en córner. Tras el encuentro, Messi se fue a por el colegiado y se encaró con él. Le recriminó alguna acción a lo que Latre dijo lo hago lo mejor que sé, según se pudo leer en sus labios. Messi siguió con sus protestas ante el árbitro, que siguió impasible hasta que decidió amonestarle. Carlos Naval, delegado del equipo, acabó combinando al argentino a dejarlo estar y a salir del campo. Partido oficial 150 de Ter Stegen con el Barça. Cifra redonda del portero alemán ante el Athletic. En 62 encuentros no ha encajado goles. Ter Stegen juega hoy ante el Athletic. Su partido oficial 150 con el FC Barcelona, repartidos de la siguiente forma. 21 en la temporada 2014-15, 26 en la 2015-16, 46 en la 2016-17, 48 en la 2017-18 y 9 en la 2018-19. El guardameta alemán, que en sus dos primeras temporadas en el club con partidas con Claudio Bravo no jugó la Liga, pero sí la Champions League y la Copa, ha mantenido la portería embatida en 62 partidos de los 149 disputados. Esta temporada ha encajado 8 goles en 8 partidos entre Liga, Champions League y Supercopa.